Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto ha hecho Pueblecito mío, me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro de mi corazón Juntitos los dos Juntitos los dos El agua de fin de tu boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi paraguas Su luna plateada, la brisa aromada del cerro acá Roque de mi ensueño Que guarda el encanto de la golpoa Yo quiero morir Juntitos los dos El agua de fin de tu boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor No sé qué pasa, más la quiero yo No sé qué pasa, más la quiero yo Yo vivo así Y me cautivó por siempre mi amor